El pasado 1 de diciembre se cumplieron 106 años del último fusilamiento que se dio en Paraguay, Gastón Gadín y Cipriano León. Hubo, por supuesto, otras sentencias de muerte, pero todas fueron convocadas a 30 años de cárcel. También hubo fusilamiento, pero ya en la guerra del Chaco con militares. Entonces, este caso es bastante llamativo porque juristas y expertos concluyeron que era ilegal el fusilamiento de Gastón Gadín. ¿Por qué? Porque el Código Penal de esa época prohibía que los menores de 22 años tengan esta sanción, tengan la pena capital. Y Gastón tenía 18 años. Vamos a ver los pormenores. En este caso, la noche del 26 de julio de 1915, en una vivienda que está en Villamorra, lo que sería la actual sede de la Casa Cuna, se produjo el horrendo crimen. Fallecieron Lorenzo Gadín, de 45 años, y su esposa Emma Lacour de Gadín. Ambos habían venido de Francia en 1912 con sus dos hijos, Gastón Gadín y Lorenza Gadín, y se asentaron ahí. En marzo de ese año, en 1915, Gastón conoció a una mujer que se llamaba Ana Magyereyer, de quien se enamoró. Ella se mudó a San Lorenzo y él la visitaba. ¿Y qué pasa? Que el padre, a raíz de eso, le pidió que dejaras de actuar de esa manera y él se negó. Posteriormente, Gastón Gadín conoció a un carnicero, Cipriano León, con quien hizo amistad. Y en una de esas charlas que tenía, le consultó si él era capaz de matar. ¿Qué le contestó a Cipriano León? Matar, gran cosa, dijo. Fue así que volvió el plan para acabar con sus padres. Esto es una confesión que está en el expediente judicial que obra ahí en el Museo de la Justicia. Según la confesión de León, el hijo le pidió que le matara a los padres por 10 mil pesos en esa época. Incluso dice que lo ayudó a matarlo y hasta Gadín revisó los bolsillos del cuerpo de su padre. Según Gadín, sin embargo, solo le propuso matar al padre y no a la madre. Y no participó del hecho. De acuerdo con la confesión de Gadín, su padre había cambiado su carácter desde que vino de Francia, luego de una operación que tuvo allá, y le maltrataba, le hacía varias cosas. Entonces, él comenzó a odiarlo justamente. Después de ocurrir todo esto, él, esa tarde del 26 de julio de 1915, envió una carta a Ana Mayer Eger diciéndole lo que iba a hacer. Y esa noche consumó el plan, justamente. Primero mataron a hachazos a la madre y después esperaron al padre. Cuando llegó, también lo mataron. Posteriormente incineraron los cadáveres. Esa noche la empleada escuchó o se dio cuenta del incendio y le pidió ayuda a Gadín, que se levantó y sofocó las llamas, según le dice. La policía intervino tras conocerse la noticia. Se dio intervención al juez de Paz de Recoleta, Pedro González, quien hizo las averiguaciones también. Todos los empleados de la casa habían sido investigados y Carlos Mayer Eger, que era tío de Ana Mayer Eger, tenía una carta que era la contestación de la que Gadín le envió. Era una carta de Ana Mayer Eger donde le decía a Gastón que no haga lo que tenía pensado y que, aunque también decía que aún siendo asesino, lo iba a querer. Así se supo del crimen. Gastón estaba en el relatorio de sus padres y fue a la policía y le encaró y le dice, bueno, ya supimos todo, ya habló tu cómplice. Y ahí fue que se supo. Él cayó en la trampa y comentó que su cómplice era Cipriano León. Después del expediente llegó al juez Nicanor Patiño, juez del crimen, con el informe de la policía que hicieron que ambos habían confesado el crimen. Primero, declararon los dos. Cipriano León comentó cómo ocurrió y todo eso. Y también después Gastón Gadín, aunque Gastón aclaró que el trato era matar al padre, no a la madre. Un punto importante es que durante toda la declaración, Gastón Gadín dijo que tenía 18 años. Esto no fue en ningún momento cuestionado por el fiscal Héctor Salaberry, pero el defensor de reos pobres que estuvo con el acusado José Núñez había pedido que la delegación francesa informara todo lo que tuviera de Gastón Gadín. Así, la delegación diplomática envió una orden de reclutamiento donde señalaba que Gastón Gadín había nacido el 4 de junio de 1897, con lo que tenía 18 años. También había un certificado de bautismo en la parroquia San Jaime el Mayor y San Cristóbal de Gran Montrou, que corroboraba también la edad. También fue el examinado por dos forenses, Rogelio Álvarez y Cosme Manzoni, quienes decían que por la estructura física y todo eso, tenía entre 18 y 20 años. Igual, el defensor pidió que se traiga el certificado de nacimiento desde Francia, pero el juez rechazó ese pedido con el argumento de que ya estaba bien probada la edad. El 1 de marzo de 1917, según lo que dice el expediente, el caso fue enviado al tribunal de jurados. Hubo un líbelo acusatorio del fiscal Héctor Salaberry, donde pedía la pena de 30 años de cárcel para Gastón Gadín por su minoridad y la pena de muerte para Cipriano León. El juez Eliseo Cisa fue el presidente del tribunal de jurados que convocó para conformar el jurado. Eran 12 miembros y dos suplentes, 12 titulares y dos suplentes. El 18 de junio de 1917, a las 8 horas, toda una multitud se convocó en el tribunal de jurados, inició el juicio, el fiscal leyó su líbelo acusatorio, explicó eso, y ya al terminar su alocución, dijo que por todo lo que era el crimen, Gastón también merecía la pena de muerte, a lo que hubo vivas y todo eso. Después, por supuesto, José Núñez, el defensor de Gadín, lo que hizo fue plantear su defensa de esta manera. Él dijo que no se probó, por supuesto, que eran los padres de Gadín, ya que no había certificado de nacimiento, y también que esto, si había cometido el crimen, no estaba en uso de sus facultades mentales. Por supuesto, después también habló el defensor de Cipriano León, Manuel Ayala, quien le atacó a Gadín, con el argumento de que León simplemente fue el instrumento de un hijo malparido de la heroica Francia. Esto está en el libro El caso Gastón Gadín, de Juan Marcos González y Atilio Fernández. Luego de culminar el juicio, se prolongó todo el día, ya en hora de la noche se hicieron siete preguntas del jurado, entre ellos la cuarta pregunta que decía, ¿en la fecha del crimen que se persigue, era Gastón Gadín menor de 22 años? Y esta fue la única pregunta que dijeron que no, que no era menor. Entonces, después de eso, ya en horas de la madrugada, se editó la sentencia donde condenó a los dos a pena capital, al fusilamiento. Lo contradictorio era que en la misma sentencia, al empezar decía Gastón Gadín, de 18 años, pese a eso lo condenó. Esto fue apelado por los defensores y fue a la Superior Cámara de Apelaciones Comercial y Criminal, que estaba integrado por Vicente Brunetti, Enrique Pino y Ángel Medina. Núñez pidió un plazo otra vez para traer el certificado de Francia, el certificado de nacimiento, pero no se le dio. Entonces, al final, él pedía la conmutación de la pena de muerte por la de 30 años, ¿verdad? Y el fiscal Salaverri, por supuesto, la confirmación. Al final, el fallo decía que no se podía modificar lo que el jurado había determinado, que la sentencia justamente se ajustaba a derecho y al final lo confirmaron. De nuevo se apeló ante el Superior Tribunal de Justicia, que es el antecesor de la Corte Suprema de Justicia. Estaba integrado por Pedro Bobadilla, Manuel Burgos y Federico Coda. Estos dos últimos fueron recusados, entonces finalmente se integró con Bobadilla y los camaristas Apolinar Real y Eulogio Jiménez, ¿verdad? El recurso fue contestado por el fiscal Federico Chávez. Este llegó a ser después presidente de la República inclusive, ¿verdad? Hubo decisión dividida. Bobadilla y Real votaron por confirmar la pena, mientras que Jiménez hizo un buen análisis del caso y dijo que tenía que conmutarse por la pena de 30 años de cárcel porque el jurado no podía hacerle esa pregunta de si era o no menor, ¿verdad? Bueno, el expediente fue al presidente Manuel Franco, quien según Rosa Palau del Museo de la Justicia no estaba en esa época en Asunción, entonces no pudo conmutar ni nada. Entonces volvió el expediente y esa mañana, era un sábado, el sábado primero de diciembre, notificaron a la policía y que tenía que hacerse cumplir la pena, ¿verdad? En la cárcel pública que está ahí detrás del colegio La Providencia, ¿verdad? Bueno, que estaba por lo menos. A las 17 horas de cesado, una multitud se congregó ahí y esperaron. Fueron fusilados los dos, ¿verdad? Y después de eso, sus cuerpos fueron llevados al cementerio del mangrullo de todo el parque de Carlos Antonio López, donde quedaron. Eso fue en diciembre, al año siguiente se mudó al cementerio del sur. ¿Qué nos deja esto? Que realmente la justicia en este caso no aguantó la presión ciudadana y de la prensa porque en el 2009 se hizo un seminario en el Poder Judicial, ¿verdad? Donde incluso participó un ministro de la Corte que al final concluyó que este juicio fue ilegal. O sea, aplicarle la pena de muerte a Gastón Gavín fue ilegal.